Cuando yo canto una rumba Todo el mundo escucha Cuando yo canto una rumba Todo el mundo escucha Porque tiene ritmo y melodía Y el que la siente se pone a bailar Y el que la siente se pone a bailar Con mérito y distinción De un correo cuente y sabio Brotan frases de mis labios Conmueven el corazón Mi rumba Esta rumba mamá Como aprieta Esta rumba mamá Esta rumba mamá Como aprieta Esta rumba mamá Como aprieta Brotan frases de mis labios De un correo cuente y sabio Esta rumba mamá Como aprieta Rumba, 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 rumba Pero que está por la maceta Esta rumba mamá Como aprieta Que todo el mundo va a guarancha Porque tengo salsa en la cabeza Esta rumba mamá Como aprieta La rumba, la rumba La rumba, la rumba Pero como aprieta A ver, a ver, a ver Que casa de salsa se ha formado Con tierra y todo Qué lindo Sass Como aprieta La rumba, la rumba, la rumba Como aprieta Y esta noche vengo a gozar con Anacleta Como aprieta Como, como aprieta Como aprieta Se pone buena la salsa cuando la traigo en la cabeza Como aprieta La rumba, la rumba, la rumba, la rumba Como aprieta Hace tiempo que me está llamando Julieta Como aprieta Para que vea, para que vea, para que vea Como aprieta Que la salsa no se acaba, mira Marcela Como aprieta 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 Rumba, 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 como prieta mamá. Esta noche vengo a mirar a Creta, como prieta mamá. Para que vacile conmigo la salsa que la cuneta, como prieta mamá. La rumba, la rumba, la rumba, la rumba, como prieta mamá. Esta noche se acaban hechas, esta rumba mamá, como prieta mamá. ¿Qué clase de rumba? ¿Quién dijo? Sass, Sass. Ironside.